Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los maqueñales Y que me cubra esta tierra Que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Borrachita desde aquí La llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora De esta mujer me lo solía Ay, por eso es que O se le di a mí Si el destino me lo dio Para siempre Repadecer Como buena americana Cumriré el dolor tranquila Al millar Al millar la mañana Tendré un trago De esta hermila Ay, por eso es que Buscar la diante Aunque haya Tendrán Yo lo puedo Correcer Tendré un trago Tendré un trago